¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Aquí Pax por el nuevo episodio de Juguemos de... The Legend of Zelda Minishka Y pongo el contador tiempo Porque si no valgo madres En el último episodio Conseguimos el succionador atómico Conectado al vacío Ahí está Está conectado al vacío Ahí está Creo que le voy a cambiar de lugar las cosas ¿Qué? Este... ¿Por qué no succiona? O sea, aquí no succiona, miren No, 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 no No succiona Has conseguido un trozo de corazón ¡Bien! Has conseguido un trozo de corazón, pero no el de ella No me da risa Pero sé que ustedes sí, ¿verdad? ¡Verdad! Obvio que sé Soy de nada de la comedia Obviamente les da risazo Vamos por acá Vamos por acá Tengo una idea ¡Verdad! 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 chichi... Voy a cambiarlos de lugar, no me siento cómodo con esto. Eh, tú vas a hacer este. Ahí está. Joder, en serio, son peores que los unkudos. Son unas amiguitas amarillas. Yo me emisioné a caminar, no me pican más, pero... A ver. Necesito una de esas cosas. ¿Has conseguido caracoles misteriosos? ¿Has conseguido 10? Puede ser muy útil Tal vez No lo sé ¿Has conseguido una... ¿Cuán? A ver, ¿cuántos caracoles misteriosos has conseguido? ¡Oh, 10! ¿Ahora por dónde tengo que ir? Es como que... Ah, ¿para qué? Creo Adiós, el araña Así fue como Pablo se suicidó Va Ah, qué malo Si podemos mover... Si no podemos moverlos por el agua No podemos avanzar Tranquilo, que yo soy el avatar Amo de los cuatro elementos ¿Ven que sí era el avatar yo? Lo curioso es que este es el templo de la tierra No hay más agua y viento que otra cosa No hay másations de la tierra No hay más agua y viento que otra cosa Es que regresé para matarlo, no es un fail Vamos, que no está muy difícil Vamos acá, pues, ¿qué hay? Primero por acá ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Necesito una llave No tengo llaves ¿Quién? No sabía que no podía estar cerca Abajo Ahí está, ahí está Ahí está, para acá, para acá, para acá, para acá, ahí está ¡No! Estúpido, estoy llamando insecto Hay un animal que desaparece demasiado, ¿verdad? Van a levantar Vamos, pues Ya que Link no sabe bajar uno de estos con delicadeza Es el R de los ninis Debería saber algo de delicadeza Para Para Para, para, para Para, 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 para Me pregunto cómo dará esto un speedrunner ¿Cuál es ese timón que se parece a un montón a ese? ¿Has conseguido una llave pequeña? Bien por ti Puedes abrir una puerta pequeña En esta misma Es solo en esta mazmorra Qué raro, no puedo entrar ahí O eso me quedan a hacer creer No No es así Pensé que si quitaba esto se abría algo ahí abajo Supongo que fue mi error Limpiando por aquí Todo lo que dejaron los moteros Ah, no, los Conguistas Ah, ¿has conseguido? Unas cuantas caracoles misteriosas ¿Has conseguido 20? Bien por ti Ha hablado la caracola mágica Tal vez puedo hacer esto Ahí está Qué raro, no se me iba a dar a mente que iba a ser tan fácil ¿Has conseguido la brújula? Tuvés localizarte en Localizar objetos ocultos en la mazmorra Pulsar para ver la brújula Para ver La brújula y Después de estar en el botón L O el botón R Para moverte Por el mapa Vamos a ver pues Me falta el tesoro Que obviamente voy a conseguir Esa es la esquina Y ya casi terminamos Y sin nada Digo decir Y sin nada ¿Para qué hablaste? ¿Por qué me gusta hablar? Toma, 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 toma 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Sí, yo como que Vamos, vamos, vamos Lo lograremos Tenemos speedrunners Esas estupideces Correjo Esas Les digo estupideces Porque no soy capaz De hacerla Ouch Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Con ropa Ah Estoy genial Estoy bueno Ay, por poco ¿Por qué no puedo Ah ¿Por qué no puedo lanzar Esas cosas? Es justo Link vive de romper Ajarro Si no puedo Vamos Vente 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 ¿Vamos a regalar? No Genial Pinchas hormiguitas ¿Eh? No es como que un pixel Ah Por poco me paso Has conseguido Una llave Grande ¿Podrías abrir Una puerta? Grande No, en serio Genio Un momento ¿Cómo llegó Esa cosa azul? Bien Un pedazo Este es el que El que Ay, joder Pinche mouse No Ah Ah Me está picando cosas Joder No puedo usar short Has conseguido Un trozo de corazón Más de los trozos de corazón Consigue dos más Y tendrás una vida más Bueno Es en esta misma planta Ah Vamos a eso Pues Vamos a ver Dice que es al fondo En En esta No En la siguiente Están picando cosas No se vale Ah Pica ¿Cómo que Estúpidos Un cudo? ¿Por qué me tienen que picar? No es justo La vida no es justa Backward Sí, como sea ¿Cómo llegó Ahí? Oh, no Perdón Pero Tuve un problema Con una interrupción Pero ahorita ya Volvemos Ya Para aclarar Que fue lo que hice Fuera de cámara Tuve que salir al juego Entonces tuve que volver A hacer todo Fui por el Cofre que nos faltaba No nos soltaba Ahí abajo Pero es el El jefe Supongo yo Pero Pero vamos a ver Solo Uy, perdón Y ahí está Solo quiero ver Que tal Que tal Se oye mi voz Y eso Y vamos pues Ahí Llevo un ratito Sin jugar La verdad Días Pero bueno Vamos a ver Que tal Llevo un poquito De agua Porque si no Me sienta mal Esto Vamos 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 De la boca De acá Qué raro Ay Pues Lo que pasó Creo que fue Que llegaron Llegaron a mi casa Y fue como que Ah O sea Ya no tuve opción De grabar Después Y tuve que aplazarlo Y aplazarlo Y aplazarlo Hasta que Hasta ahorita Puedo Y Pues No sé Como lo se Todo Ahorita Llevo el cronómetro De cuánto tiempo Tengo que Hacer Más o menos No puedo hacer Nada Yeah 20 rupias No puedo hacer En serio Ah Bueno Ahí tenemos Ahí tenemos Ese cofre Vamos a ver A ver Ah Succiona Ahí está Vamos a usar El succionador 3000 Para poder Llegar allá Y ahora Y ahora esto No 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 Ahora no Pues Ahorita Siempre le hablo Que tengo un montón De cosas en espera Pero yo soy Del tipo de persona Que comienza a adelantar Cosas desde ahorita Y es como que Es como que Yo O sea Para planear Soy bueno Oye Es que ahorita Estoy grabando Donde mi abuela Y hay muchos Sancudos acá Ok Completamente X ¿Qué? Ah no Oh no El calentamiento global Era verdad Está lloviendo Lluvia ácida Y es ácido clorhídrico Por eso es verde Aunque A ver Se más amarillo Que otra cosa Ok El cambio climático Ha afectado mucho Ah Ah Es feo Ay Sufre 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 Ahí está Ah ¿Qué botón? Ah Uno Ah Yo como que Espero que no se vayan Que no me vaya a hacer daño Con esto Porque si no me acuerdo mal El que le sigue a este No O sea Me costó demasiado La primera vez que jugué Y fue como que Un suplicio Ajá Hoy sí Hoy sí me aprendí Que botones para qué ¿Qué? 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 Si quiero reform... No es momento Solo quería recordarte Que para eso lo estás haciendo Sí, pero no es momento No es momento Y como que No podías haber elegido Un peor momento Para hacer eso Sí Muere Joder Alguien debería de Ver En la escala de poder Y eso El hecho de que esto O sea ¿Cuántos golpes tarda? Chuchos se llaman estos, ¿verdad? ¿Cuántos golpes tarda? Tarda asesinar un chucho Y Pues o sea Me refiero a... Ah No Ah ¿Dónde estoy? Ah Levanta Rompe Genial Ahí está O sea Me refiero a que Para distinguir entre Cuánta Cuánto es Ah Ok, ¿qué? Como sea Los juegos No, pero me refería De que Ver cuánto tarda Una cantidad Has conseguido El elemento De la tierra Ahora podrás Ver con los pies El elemento Tierra Alberga el poder De este elemento De la naturaleza Si no te ha quedado Claro El de la tierra Sé que Sé que no debería Debería hacer esto Pero Pare Un contener ¿Has encontrar un contener De corazón? Consigue un corazón Más en la vida Y rellena todos Algo así Soy disléxico ¿Qué le voy a hacer? Yo Ahí está Ya tenemos El elemento Tierra Deberíamos Enseguida ir a hablar No sé cuál era La voz Con el anciano Del bosque Claro No, no me acuerdo Cuál era su voz Y creo que Se lo podía conseguir El anciano O el sabio ¿Por qué Ser al sabio? Permiso Ah, no Pero me refería Eh, sin dado caso Que alguien vea En el video De cuántos ¿Cuántos? Puedo hacer Espérame Lo voy a hacer Después Porque El que estoy Presionando Es el En el teclado Normal El A B Y es como que Pero ahí está Al revés Es como que Un poco confuso Oh, habéis conseguido El elemento Tierra Es una gran Soño Para un joven Héroe como tú Si quieres Continuar con tu aventura Ve al monte Golol De hablar Con él Antes de que tú Llegues ¿Y cómo? Oh Los minis Tenemos algo Llamado Aviones Nunca llegarás Oh Si imaginan Que Ah, no Pero eso Ya está Ya como que Imagínense Una celda Que sea de aviones Pero no Ya está El Sky West World Que puedes volar Nos vamos De un peli Per raro Pasa por aquí Atraviesa El bosque Por un atajo Muchachos Suerte En tu búsqueda Adelante Debes partir Hacia el monte Con gol Sin más Dilación Man Dilación Mandilación Eso siempre me confundió Sin más Vacilación Pero primero Pasemos por mi cama Que está arrugada Como una hoja Y con manchitas Malito rango Estoy demasiado influenciado Veamos ¿Qué es esto? Hola ¿Ropa verde? ¿Y un go Y un extraño gorro? Tú debes ser Tingle ¿No serás tú El joven del bosque Que ha conseguido El elemento tierra? Claro que sí He oído hablar de ti Es porque somos Una comunidad de chismosos Siempre nos enteramos De todo Yo soy un erudito De los elementos Me llaman Inventín Porque me lo invento todo Llevo a cabo Muchos experimentos Con Con tanto terremoto Tanto ataque Que hay en muchos caminos Cortados No pueden No pueden entrar No pueden entrar En la ciudadera ¿Verdad? Voy a regresar Un poco De mis inventos Seguro que serán De gran ayuda Has conseguido Saco de bombas Ay, espérame Que Los audífonos Que estoy usando Son de los que Te tapan todo el oído Y me siento Como si tuviera La nariz tapada No Los oídos tapados Tapados Están tapados Me explico Y encima Tiene 10 bombas dentro Podrás volar Lo que quieras Puedes volar Si tú tienes confianza Yo sé que puedes volar Bueno Vamos a usarlas Vamos a A ver Aquí Espada Ahí está Espada, espada Ahí está Espada Perdón Tengo que parar Un poquito De la grabación Trope Literalmente Este es el episodio Que más corta Este turno Que será Entre La anterior Y ahorita Pero pues Vamos a ver esto Y vamos a ver Que pasa acá Examinar Tiene la fuerza Sagrada Y ahora también Viene el poder del viento Es un portal A Wind Waker ¿Qué ha ocurrido? Ha explotado todo Mira hay una señal En el suelo Qué extraño Será Qué será No tengo ni idea De lo que puede ser Uy Eso es malo Yo lo planeé Y Y si no estoy mal Creo que me había dejado Una cosita Que no puedo Querrar Ahí está Queda encima Vamos A ver Vamos a ver acá Uh Caracolas Bien Tenemos más poder Caracol Vamos Bueno no sé De dónde Hacia el monte Colón O algo así Al monte Vamos a la montaña De la muerte Yo no sé Me tendría que estar ahí Vamos Una bomba A ver si recupero Alguna bomba No me están dando bombas O sea No no Pero bombas Mira mira Qué piedra Nunca ha visto algo así ¿Y tú? ¿Cómo? No lo sabes Son las piedras de la suerte Cuando consigues una Venga a verme Y te contaré más Ah Las piedras de la suerte Sí sé que eso Y creo que No sé si hay un video Que te explica Más respecto a algo O sea Aparte del obvio Yo no me refiero A eso Me refiero más al Y tener como que La historia Que nunca te habían contado Respecto a las piedras de la suerte De cómo maté a estos Abrimos esto Y Me gusta el diseño Porque es como que Solo son curvas Los murciélagos Y dos puntitos blancos Yeah Vete caracolas misteriosas Me intrigan Y me llenan de misterio Vamos Por acá ¿Qué? Ok Yo como que Pero Estos son los videos Que aparecen en Winwaker O los que no puedes hacerle nada Excepto con el boomerang Pero que O con la hoja No Creo que solo es con la hoja No sé Pero es el mismo Monstruo No sé ¿Cómo se llama? Yo tenía en PDF El libro este de Zelda Pero Cuando se arruinó Mi otra comp La primera Se perdieron Estos archivos Y es como que No sé si Podría volver a encontrarlos Yo no lo intenté La verdad ¿Me protege? No Ok No Ah Otra A ver Vamos allá Que todavía Nos había quedado En este En este Habían bolsas Todavía de dinero ¿O no? Es como Ah Has conseguido Un trozo de corazón ¿Ya tienes Dos trozos de corazón? Consigue dos más Y tendrás una vida Bueno Mejor Yo sé Pedazos Pedazos de novia Consigue otro Dos Y conseguirás una vida Sí Creo que Eso Eso voy a hacer Ah No Vamos a hacer daño Pero bueno Vamos a Quedarnos Bueno No sé Cuánto llevo Pero Es que sí Como he grabado esto Por demasiadas partes Ya no me acuerdo Qué es Qué Estoy como que No sé Dónde debería estar La verdad O sea O sea No sé Dónde debería Parar el video Porque Tanto grabando Tanto Poco grabando Es como que Pero Me faltaba un poquito Para Para el tipo Que esté acostumbrado Ah Maté a todos Bien Corazón ¿Será que llego a la estación rompida Si necesito más espacio Para ir ¿O Esto va Para largo Cadera sur De Hyrule Las rupias Pero A veces me pregunto Si La forma en que Funcionan las rupias Es que absorben Por ejemplo Si tengo muchas rupias Tres Rupias amarillas Verdes Perdón Eh Puedo como que No Como que Puedo tener cierto poder Mágico en Hyrule Digo yo Eh Van acumulando Ugh Se me olvidó El mouse Es como que Se me olvida Seguramente no es que Quiera que vean eso Pero Se me olvida Pero A ver Aquí Esta es la casa De donde vengo Y Era la Hyrule Oh ¿Qué pasó? Vengan niños Oferta 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 Lleven Lleven Toda la suerte Del mundo A su casa Casi dos piedras De suerte Consigue que dos piedras De suerte Encajen a la perfección Y seguro que Tus sueños Serán realidad Regala Pegajarle Tus bolsas Para piedras No dejes Pasar esta oportunidad Bolsas gratis Hoy Todos los niños Que quieran Se podrán Llevar Gratis Una bolsa de piedras de suerte Has conseguido una piedra Has conseguido una bolsa Para piedras de suerte Curiosamente hay una sustancia blanca En uno de los lados De la bolsa, es un poco preocupante Llena Llena la, oh, de piedras De suerte Después puesta estar en la pantalla Para ver la colección En la bolsa Recibe, mi amor Una, unir piedras de suerte Es muy divertido Para unir piedras con tus amigos Si encajan perfectamente Te traerán buena suerte Cuando consigas una Guárdala en tu bolsa Y unela a otra cuando puedas No es difícil saber Quien quiere probar suerte Solo tienes que pulsar L Para elegir la piedra De la suerte con las flechitas Y luego pulsa A Para ver si encajan ¿Lo has entendido? ¿De acuerdo? No he entendido Si, de acuerdo Pero ya dejen de estar Alrededor mío Me quieren unir a su secta De piedra Buena suerte Buena suerte conmigo Presiona L ¡Ah! Eso, pulsa L ¡Ah, sí! Abre la puerta Para probar suerte Ventana ¡Ah! ¡Ah! Ventador de bolsas Ok Bolsas es un eufemismo Para ustedes Las dos piedras de suerte Encajan muy bien ¿Qué ocurrirá? ¡Ah! Ok Esa da mía El unir se ha roto las Las enredadas Las enredadas Muy bien Espero que los dos Tengamos mucha suerte Hasta la próxima Vengan niños Vengan a juntar piedras Conmigo El monte de Colón Se... Monte con lo... Con lo... Con... Gol... Ah... El monte con Gol Se eleva al oeste De la de Hyrule Es muy abrupto Deberíamos bajar A la Ciudadela A por lo básico Para un ascenso Que sea exitoso O eso ¡Ah! Se me... Se me acaban Se me han acabado Las fiestas minis Me hubiera encantado verlas Supongo que la Ciudadela Cambia durante las fiestas Eh... Sí Leí mal ¿Cuántas tiendas hay en la Ciudadela? De Hyrule No es como una comunidad De los minis Del bosque Vamos a visitar las tiendas ¡Qué divertido! Va Quiero guardar Porque ahorita ya estoy como que Ya Terminé de grabar Lo que tenía que grabar Y... Bueno Me utilizo hasta... Bueno ¿Cómo salgo? Ahí está ¡Hasta la próxima! ¡Wiii!